Vamos a bailar y agarramos pareja y recordamos el día de hoy un tema sabroso que se llama, se nombra y se titula Este tema cuenta la historia de una muchacha muy joven, inocente, que se enamora de un caballero con más experiencia, ¿eh? ¿Le suena a usted familiar? Luego lo chapolinea Vamos a bailar un tema del recuerdo, una cumbia viejita pero bonita Una cumbia retro Ay, 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 qué sabor, ¿te acuerdas de este tema? Lleva por nombre Se llama, se nombra y se titula de niña a mujer, lindo es mi querer, va para ti Vamos a recordar, San Antonio Cagalotepe Este tema para el Mosco, Logarización GND El emigrante datito Contigo emigrante Y producciones del Chiquillo Cazuelas y el Orejas de Totomo Andele, andele, andele Vamos a bailar Mondito, 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 mondito Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va la cumbia, escúchala Ya se desconectaron por ahí, por favorcito Sí, señor Va de nuevo, va de nuevo, acá no pasó nada Nada más aguas por ahí, por favorcito Échenos la manita Ya saben que muy pocas veces nos pasa esto La mano no nos sale en el calde Vamos a bailar Venga la cumbia, escucha Lindo es mi querer De niña a mujer El emigrante latino Y que todo mundo baile y goce Vamos a bailar Ahí le va, ahí le va, ahí le va El emigrante latino El emigrante latino Ahí le va la cumbia, escúchala Para los malditos infernales Mondito, mondito, mondito De mi mirián y el famoso junior De Chore, yo, Banzana, Leito, Brendita El famoso Lolo, Luqui Luqui, Luqui, farones, contigo mi grande Y dices Diciendo que Yo me enamoré El chuchis Angelitos, angelitos Chile Dona la banda presente contigo Emigrantes Este tema para Para que presumir, para que patallar Organización Chavos Forever Cágalos de Pechimino Carlitos, aquí Mosco Cesar Josecito Cristóbal Chiquirín El vendo Gonzalo Y el famoso Gasol Violín El famoso Mar Once Dona la banda presente contigo Y su hermosa Mi compadre José ¿Cómo dices? El amor rindo Pele su cuello Mi grande Toda la chica super poderosa La famosa Sol Esta noche Para el man y la banda De la zona 5 barrio Santa María Guapos, samuráis, la gente Zona Sur Y los 666 al Estado de México Esta noche En mi canal El Quiridoco Toda la banda San Panchito Sarabia presente Este tema va especial Para Rafitos Es moza Coñita Oye lo El Mara Esta noche La organización Bebitos Y un flujo Que son borrachos Borrachos Pero buenos muchachos Toda la banda De la escala Vaya de querer Donde se baila y se goza Se fumba de la masa apestosa El signo Lo de la rasposa Manigir Los 666 Chis Hermanos El chamurrito Del sabor El bomba Los calocos Y el famoso Maire Tascaracino Barrio Santa María Hoy, mañana Y toda la bendita Vida contigo Vaya de querer Este tema Para los malditos Tíos Los malditos Tíos La banda Soledad Morenas Contigo Echele Moreno Ahí está mi canal El Capu El Capu Van a la organización Tiana Del barrio Chevo Alex Todos los tianos Del barrio Chevo El famoso Yaque Madre Esa noche Próximo 12 de noviembre Rimo 57 Pantaco Sonido Imperial Sonido Oriental Florida Rumba Latina La Excelencia Patantes Estrella Latina Fista Pelivacas 12 de noviembre Si señor Este tema Se llama Se nombra Y se titula Lindo es mi querer De niña a mujer Para el coque ¿Cómo está el coque? El coque es su amor Amor Y la banda San Matias Cocoyota Contigo siempre ¿Cómo está el coque? Oye para el famoso Marrano Todos los que se hicieron Zampachito Sarabia De gran amor Esme la gente Zampachito Te digo Acá Hoy y siempre Y el famoso Canasta Todo el mercado Zapata Presente Presente San Contigo Ahí está mi canal El Rulas Ir a Rulas Ir a Rulas Ir a Rulas Ir a Rulas Toda la organización La doble 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 S Doble S Y toda la banda De Momos Van Cuantos Lindo Los que locos Ya salimos Ya llegamos Chavos Forever Cagalote Chimilo Carropón Cristóbal Panchito Mosco Chiquirín La banda Cagalote Josecito Alas Y los Chavos Forever Toda la banda Presente Contigo Oye Lo bailo Lo gózalo Pa' mi hermosa Chivis Con el Más Más Mucho De San Listo Esta noche La gente En las Caracitos Vamos a bailar Y dice Esta noche La hermosa Yamile Raúl Oye Esta noche Presente Contigo Mi grande Andere Se llama De niña Mujer Para el Pampinoni La Pampinona Ya Venimos Ya Llegamos Más De chino Blascalancino Chaggy Rondo Isma Banchis Yo Yo Siempre Contigo El Bomba Todos Los Que Locos La Banda Cristalera De Niña Mujer Estamos Desde La Producción De Mi Amigo Mi Romano Jaime Gustavo Sonido Famoso Gracias Lenin Pedraza